Tengo que entrar en sincronía rápido para poder aportar mis cualidades para lo mejor del equipo. Sí, claro, como dices, la verdad, cuando supe el interés, no dudé. Dije, pues es un paso adelante venir para acá, seguir aprendiendo, seguir motivándome. Y yo creo que lo que Nacho nos aporta, yo creo, es la confianza para hacer lo que más te gusta, jugar, tener el balón, ser libre en el campo. Él te da opciones, pero creo que al final de cuentas, como en la cancha uno es el que elige, te da la libertad de tomar la decisión. Y eso es lo que yo creo más ha ayudado para sacar, como dices, a varios jugadores que nos ha sacado. Teniendo esa libertad que es primordial, yo creo, para poder soltarte en el campo. Sí, yo creo que viéndolo de esa manera, yo creo que sí. Creo que, como dices, estuve minutos, estuve actuaciones, pero al final no jugué lo que se podría decir que quise, ¿no? En esta temporada que llego aquí, como digo, los objetivos es estar en la semana a semana, en el once titular. Y poder tener continuidad de juego, ¿no? Que seguir creciendo, seguir aportando y lo mejor, pues dar lo mejor para el equipo, que es defender el título esta temporada. Claro, pues el tema, así de platicar con los compañeros, pues así ha sido en la cancha, que es la libertad, tener la soltura, tener todo para ir adelante, para ocupar los espacios. Creo que en eso me han ayudado también ellos, tanto también el chapito. Ellos cuatro me han brindado eso de tener la oportunidad de estar en todos lados de la cancha, de estar moviéndome, de estar haciendo todo. Y más que nada eso, pues aportar mi parte al club para seguir defendiendo esto y ir buscando más objetivos, ¿no? Ir buscando más, se podría decir récords, porque últimamente se han roto muchos récords en el club y creo que eso es lo primordial, ¿no? Seguir dando para adelante. Claro que sí, es un gran reto, porque es, como tú dices, ¿no? Que es un equipo que en los últimos torneos ha venido haciendo bien las cosas. Creo que el integrarme o el ser refuerzo se esperan muchas cosas, ¿no? Se espera que me acople muy rápido y sea alguien que pueda ayudarles al seguir al juego y por eso siento que es un gran reto y, como digo, es un gran paso también de mi carrera y claro que me va a ayudar para los demás años. Como sentido, es el mejor, ¿no? Creo que llegar a un equipo campeón es una responsabilidad muy grande, porque, como lo hemos dicho, es un equipo que ha venido haciendo las cosas muy bien, ha roto récords, ha sido un equipo a vencer, creo que es el mejor en jugar y creo que estar en la sintonía, ese va a ser el gran reto que también se me puede presentar y estando a la par del chapito, que fue el mejor jugador de la liga y aprenderle mucho a él, creo que es algo satisfactorio, ¿no? Creo que siempre quiero estar con los mejores y ahora me toca estar con el mejor de la liga y creo que es sacar todo el jugo posible, ¿no? Y ayudar al equipo, o sea, eso es lo primordial también. Creo que mis cualidades a ponerlas al 100 al equipo para seguir sumando y haciendo lo que se ha venido en estos últimos torneos. Mi objetivo, yo creo, primero es ganarme mi lugar, ¿no? Creo que es algo primordial. Vengo para disputar y estar semana a semana jugando, eso es en lo personal y obvio en lo grupal. Defender el título y decir a tener el bicampeonato, ¿no? La primera pregunta, claro, estoy listo para jugar, estoy a la disposición. Si me toca jugar, voy a dar lo mejor desde el primer minuto, así como en los entrenamientos ahorita, dar lo mejor para tener la oportunidad de estar jugando, si ya sea, el sábado. Y como favorito yo creo, pues, yo creo que somos nosotros por ser los campeones a defender el título. Obvio que también se van a presentar los equipos que por lo regular los ponen por la historia y todo, pero yo creo que principalmente somos nosotros los que defendemos el título y yo creo que los posibles a ser el bicampeonato. Sí, claro, yo creo que, pues, al final el técnico, este, Nacho va a ser el que decida quién va a estar ahí, este, me toque o no me toque, creo que yo siempre voy a estar con la disposición, con las ganas de jugar, si me toca al principio, si me toca entrar de cambio, si no me toca, siempre voy a estar mi disposición al 100. Este, y estar en la contención, pues, me va a beneficiar mucho porque es un equipo muy dinámico. Creo que al final terminar como contención puede que en momentos se termine en otra posición por la dinámica que genera el equipo. Creo que es algo que me va a ayudar mucho a tener todavía más soltura, más libertad. Y, como te digo, tener de compañeros, pues, es aprenderles todo para, yo también al final, con lo mío y con lo que me aporten, dar lo mejor para el equipo.